Hola que tal amigos de Depor Perú, les habla Antonio Charnichev, vamos con los titulares Herrera sobre su salida de Porta en Cristal, tenía la intención de continuar, los llamé y nunca me respondieron Juan Carlos Oblitas, es falso que se haya enviado una carta a Puebla por Santiago Ormeño Desde Bulgaria hasta Países Bajos, futbolistas peruanos que militan en el fútbol europeo Esto y más en nuestro noticiero de hoy, 24 de febrero de 2021, comencemos El ex artillero celeste, en diálogo con las voces del fútbol, indicó que no hablé con nadie Ni con el presidente, ni con gerente deportivo, ni con Roberto Mosquera, me dio la que no me hayan llamado para despedirse Por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales Por otro lado, Emanuel Herrera fue consultado por su reemplazo en el ataque celeste Marco Riquelme, el 9, prefirió no referirse al tema ¿Qué sé yo de Marco Riquelme? No tengo idea, eso pregúntaselo a él Uno no sabe qué puede pasar en el futuro, devolver Yo no tenía planeado irme de Porta en Cristal, pero este es fútbol y son cosas que pasan, señaló la maquinaria Pese a todo, Emma le deseó lo mejor de los éxitos a sus compañeros en la participación en la fase del grupo de la Copa Libertadores Torneo donde también participará, pero con la camiseta de Argentino Junior Ojalá hagan una buena copa, pasen a octavo, se quiten la espina y le den una alegría a la hinchada, que se lo merecen Agradecerle a todos por el cariño dentro de la cancha, estas son cosas de fútbol, finalizó el atacante Por otro lado, a pocas semanas de conocerse la lista de jugadores a la selección peruana Para las fechas 5 y 6 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Se filtró que la Federación Peruana de Fútbol ya había mandado una carta de reserva a Puebla por Santiago Ormeño Sin embargo, Juan Carlos Sobritas negó esto rotundamente Es falso que se haya enviado una carta a Puebla por Santiago Ormeño La carta recién se enviará en el 5 de marzo Hasta el momento no se envió ninguna carta a ningún club Sostuvo el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol en diálogo con Radio Ovasión Además precisó que el delantero del cuadro mexicano se encuentra en el radar del Tigre Aunque de momento aún se desconoce si será llamado o no El cuerpo técnico sí tiene en sus planes Ormeño Él es parte del universo de Ricardo Areca Ha querido ver más Pero finalmente quien tiene que definir su situación es Ricardo Finalizó Por otro lado, más de 15 futbolistas peruanos militan actualmente en la primera división O segunda división de las ligas europeas Distribuidos en 10 países Renato Tapia, Yanluca Lapadula y Miguel Trauco Encabezan la lista a quienes juegan en 3 de las 5 competiciones más importantes del viejo continente Estos son los jugadores Jason Martínez que juega en el Ararat de Armenia Matías Zucar en el Last Link de Austria Cristian Benavente, Roya Charleroi de Bélgica Paolo Hurtado, Locomotiv Block de Bulgaria Luis Advíncula, Rayo Vallecano de España Renato Tapia, Celta de Vigo de España Aldair Cifuente, Juan Labra de España Miguel Trauco, Saint-Etienne de Francia Yanluca Lapadula, Benevento de Italia Miguel Araujo en el FCM de Países Bajos Yampier Reiner en el FCM de Países Bajos Didier Latorre en el FCM de Países Bajos Gustavo Dulanto en el Cheris Tiraspol de Moldavia Brian Orbegoso en el FCM de Andorra Por otro lado, de otro mundo, Gato de Cristiano Ronaldo viaja en jet privado a España tras sufrir un duro accidente Con los millones de euros que tiene en el banco, Cristiano Ronaldo no se cansa de sorprender al mundo con sus excentricidades La última tiene que ver con la mascota de la familia, un gato de finge, que hace una semana fue atropellado en Turín Para completar su recuperación, el goleador de la Juventus y su pareja, la modelo española Llorina Rodríguez, decidieron enviar al animal a una veterinaria en España, nada menos que a bordo de un jet privado, cosa de otro mundo Según reporte de medios en Europa, el gato de Cristiano Ronaldo, valorizado en 3.000 dólares, permaneció casi dos meses en cuidados intensivos tras ser víctima de un brutal accidente Para continuar con su recuperación, el crack luso y su novia decidieron que lo mejor era trasladar a Pepe a la capital de España en el lujoso avión de la familia Por otro lado, Melgarria tiene nueva piel para la campaña 2021 El elenco arequipeño presentó en sus redes sociales la indumentaria renovada, que conmemora a los campeones de 1971 que levantaron la Copa Perú El dominó afrontará la Copa Sudamericana y la Liga 1 En todas sus redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, Melgar reveló la camiseta versión 2021, confeccionada por Wallon Sport y los detalles que presentan Recalca que el diseño está inspirado en detalles y contrastes recogidos de cada década durante los últimos 50 años También conmemora al máximo ídolo, Eduardo Patato Márquez Por otro lado, Leo Butrón sobre su regreso a Alianza Lima, lo veo bastante difícil, en un 99% que no Sobre volver a jugar por Alianza Lima, ya han pasado 3 meses y lo veo bastante difícil, en un 99% que no Por ahí conversamos un poco, pero ya me puse otros objetivos Creo que si puedo aportar, no sería tan importante en la parte deportiva Agrego el ex portero de Alianza Lima Por otro lado, César Vallejo no pudo sacar ventaja ante Caracas en el partido de ida por la Copa Libertadores Y terminó empatando 0 a 0 en el Estadio Monumental El equipo de Chemo de Solar no encontró armas para hacer daño a los venezolanos Hasta los últimos 10 minutos, donde empujó e encontró un penal, pero Mena terminó fallando la ocasión Los trujillanos tuvieron dos ocasiones más, pero el arquero Velázquez estuvo atento a las llegadas El partido de vuelta será el próximo viernes en Venezuela Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense Chao, hasta luego